hola hola qué tal te habla Ana María y tú sabes que te voy a contar algo bien importante tu vida va a cambiar escrita y también por el vídeo para la gente vaga que no le gusta leer también tengo el vídeo voy a estar con long island latino magazine y tv y te voy a decir lo que voy a hacer ahora dame un momento déjame sentarme no quiero estar parada espérate no puedo no puedo no puedo con esto no soy una mujer sexy señoras y señoras así que no esperen que me ponga sexy o que trate de ponerme sensual porque no lo soy esto es a calzón quitado para hablarte de lo que a ti te gusta o no te gusta a calzón quitado de las cosas que a mí me interesa que impactan mi vida que quizás tú puedes relacionarte con eso a calzón quitado historias que me enteré se jodieron mis amigos familiares los vecinos y hasta el jefe lo voy a decir a calzón quitado simplemente para hablarte de cosas que no suceden a nosotras las mujeres a la comunidad cómo está la política vamos a hablar de donald trump vamos a hablar de hillary de mis problemas cuando traté de quedar embarazada de lo que me pasaba cuando como digo en la radio soy un cuero rehabilitado cuando era cuero las cosas que viven las mujeres solteras que no todo el mundo entiende contarles ustedes historias como esta amiga mía que somos amigos ya por 15 años este la prendeja se le ocurrió decirme a mí una vez que cuando yo me iba a casar cuando iba a tener hijos que ya estaba tarde y solamente tenía 25 años y ella tenía tres de tres padres diferentes pero yo no juzgo vamos a hablar de las ganas que me da de matar a mi esposo en ocasiones no de verdad si no ustedes saben mujeres cuando no se encojonan y no hay manera de explicar las cosas de eso vamos a hablar tú y yo yo y tú a conocernos mejor si te caigo bien felicidades tengo una nueva amiga un nuevo amigo si te caigo mal pues sinceramente como muchas personas no pueden decir te lo voy a decir yo metela y solamente lo puedes ver aquí el online lanas latino magazine y te veré jajaja 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 jajaja